Días como hoy realmente son memorables, son bonitos, son felices. Escuchen ustedes lo que dijo el ministro, 30 años habían pasado para que no pudiésemos tener un hospital como este. Con estas palabras, el presidente de la República, Jimmy Morales, dio por inaugurado los servicios de la consulta externa del Hospital Nacional de Villanueva, en donde 1.5 millones de pobladores del sur de la capital y del país podrán acceder a todas las especialidades médicas. ¿Qué se necesita? Empecemos por el valor. Miren, entre que amenazas de que se llevaban presos a mis viceministros y a mi ministro, si proseguíamos con esta construcción, entre que no le daban la solución nadie, entre que Contraloría General de Cuentas, la anterior administración y Meconsta, planteaban en vez de hallazgos administrativos de una vez denuncias penales para llevarse a la cárcel al servidor público que está haciendo bien su trabajo. Entre que había muchos problemas administrativos y entre que todo, y todavía defendiéndose de todas las persecuciones entre medios de comunicación social masivos y también redes, y estar tratando de sacar adelante todos los problemas que teníamos y que tenemos, nuestros funcionarios públicos han tenido el valor, la interesa y el amor para poder hacerlo realidad. Solo en el 2018, el gobierno de Guatemala ha invertido aproximadamente 300 millones en equipamiento de hospitales, informó el mandatario. Se están trabajando los hospitales, quirófanos, pero hay un dato también importante, solo en este año saben cuánto se ha invertido en equipamiento de nuestros hospitales. Cerca de 300 millones de hospitales, solo este año me está dando la buena noticia el ministro que hoy Otis empezó a trabajar en 13 ascensores del hospital general que nos tenían hasta aquí, de que no se podía trabajar. Imagínense ustedes a las pobres enfermeras empujando las camillas por todas esas rampas. Un aplauso para nuestras enfermeras que están siempre al pie del cañón. Gracias. Por su parte, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Carlos Soto, detalló que desde hace 30 años no se había construido un hospital de la magnitud, del que ahora abrió sus puertas en Villanueva, con lo que se demuestra que cuando la prioridad es beneficiar a la población, todo es posible. Hace 14 meses que tomamos nosotros la dirección del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el señor presidente de la República, Jimmy Morales, me encomendó que inauguráramos este hospital, uno de los hospitales más modernos de Centroamérica. Está cumplido, señor presidente.